No tienen claro qué les une, ni lo que los separa, si pertenecen a una generación, y si su inclusión o no en una antología que se llamó de los novísimos les ha hecho compañeros de viaje. Son poetas en activo y se han reunido en Sevilla a leer y a leerse sus poemas. A veces pienso que lo más cercano podría ser decir que es algo misterioso que misteriosamente algunos seres humanos emiten, radian, y que no menos misteriosamente algunos otros seres humanos perciben y se emocionan. Si alguna vez sufres y lo harás por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones. De forma su memoria es rencoroso y en amor el perdón es solo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Yo creo que no hay una uniformidad. Se habla de generaciones, se habla de una generación del 80, incluso ya de una generación del 90 también, de chicos que ahora tienen 20, 25 años. ¿Hay una generación de verdad o hay necesidad de hablar de generaciones? Eso es lo que no sabemos. Para mí la poesía es una forma de vivir. Hay una definición mucho más bonita que es la que hizo Becker cuando dijo poesía eres tú, que eso no es una galantería, es que le otorga al lector su última palabra. Yo puedo estar escribiendo lo que sea, si para otro no le significa, si no le interesa, si no le conmueve, pues da igual lo que yo haga, porque no tiene validez, no se ha cerrado el círculo, no ha hecho una obra completa. Y aquel círculo sacro cerró entorno nuestro. Todo era oscuridad y atmósfera callada. Un centro nos unía y una emoción muy cálida. Los cuerpos se rozaban exactos y encendidos y la piel profería su lenguaje perfecto. Una dulce pasión en un círculo negro, mientras la hoguera llena de sentidos el tiempo y me cuenta tu mano la maravilla toda. Qué delicia escarbar en la pelambre hasta dar con el cuero cabelludo y allí cientos de liendres eruditas, aítas de la sangre eminentísima de tal o tal talento alejandrino. Felices con sus propias deyecciones, plasman en un papel los grumos... Bueno, para mí significa lo que debe de significar para todo lector de poesía o, como es una rama del arte, todo aquel que se acerca al arte tanto como creador como receptor. Es un medio de intensificación de la vida y también de conformación de la persona. O sea, en ese sentido, la poesía es, en el mejor sentido de la palabra, educativa. Educativa en el sentido no de dar una moral determinada, sino a veces de aceptar las distintas morales y, sobre todo, educativa en el sentido de saber vivir la vida con mayor plenitud y sabiéndola gozar mejor. La poesía me hace falta porque encuentro que es eso, que es como algo muy intenso, es como un licor. Tiene algo especialmente intenso, especialmente fuerte, especialmente grato. Entonces, buscas. Cuando te haces lector de poesía, eso es un cuelgue, indudablemente. Ser lector de poesía es indudablemente un cuelgue. Probablemente ser escritor de poesía también, pero prefiero hablar ahí como lector. Cuando sé que el amor, hora cumplida su reino, me abandona, quisieran ir los ojos detrás suyo y rescatar de su doliente estela una imagen que el tiempo no humillara y pudiera seguirnos a la muerte. Quiero tu sangre, joven, que es querer todo lo que la vida aún no ha podido hacerte. De lo que me alimento es de esa inútil sangre esperanzada, de cuanto sé que ignoras todavía y que más nos valdría que no supieses nunca. Yo hago una poesía que es la que yo sé hacer. No hago más que la poesía que sale de mi propia experiencia. En ese sentido, sí, hago una poesía de experiencia propia y con un contenido autobiográfico pues indudable que se ha mantenido a lo largo de los poemas. Ha sido siempre, y de mis libros, ha sido más bien siempre una meditación sobre el tiempo y sobre la muerte, los temas más o menos fundamentales de la poesía, ¿no? El amor, el sexo, la vejez, la muerte, la vida, nada del otro mundo. Creo que se lleva haciendo la misma poesía desde hace cuatro mil años. Pero nunca he podido entender ni sus mecanismos, ni siquiera sus funciones. Es algo que haces por necesidad absoluta. Es decir, yo no sé por qué escribo un poema. Sé que algo se hace obsesivo y necesito escribirlo. Algo ocurrió de extraño al mediodía, un estruendo de alas y un silencio. A un tiempo seis palomas, las seis blancas, hirieron de belleza una palmera. Solo queda esperar a que la noche, más bella la haga aún, herida de astros. Viendo perderse el coche, autolavado adentro, mientras el agua bate esta gran cristalera, no sé si por cansancio, por mal humor y por falta de sueño, imagino la vida perfecta, renovada, a cambio nada más de unas monedas. Si recordaras que una vez que la pasión estalla, el secreto deja de ser escudo y huida, no me insistiría para que te mostrara, para que te ofreciera, para que te otorgue, sino que te resignarías a sobrevivir dentro de mí, en el dulce territorio de los sueños, donde todos los modos de ternura que puedas inventar son permitidos. Yo creo que al final casi nadie termina teniendo generación, pero al principio sí se tiene generación. Y desde luego, hombre, las generaciones sirven para marcar un espacio temporal, un marco y unas características que, digamos, son un plano, un plano que ayuda a la navegación.